Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Es tu voz como este mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Así sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo Que me necesitas Y alguna y otra vez Siento en tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que imploro Y regreses a mí Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo un sol Si pudiera, si pudiera Si pudiera, si pudiera Te diría mi amor Que soy feliz Si pudiera, si pudiera fingir Y me muero de amor Solo por ti Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Que soy feliz Y me muero de amor Hay de amor Que soy feliz Y me muero de amor Que soy feliz A laнихo Y me muero de amor Que sea feliz Si te pudiera mentir Me diría mi amor que soy feliz Esta tarde estuve pollosando por ti Y me muero de amor solo por ti Si te diera si pudiera Me diría mi amor que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor solo por ti Me diría mi amor Que me muero por ti